Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La mañana de este viernes fue localizada muerta una menor de 10 años que había desaparecido el 25 de diciembre en el fraccionamiento galaxia del municipio de Tarímbaro. El cuerpo de la menor, Citlaly Hernández Chávez, de 10 años de edad, fue localizado por su propia hermana en un lote baldío ubicado en la calle Acuario de dicho fraccionamiento a espaldas de la casa donde vivía la niña. Al lugar ocurrió la gente del Ministerio Público quien realizó el levantamiento del cuerpo y dio inicio a las investigaciones que permitirán determinar la identidad y paradero de él o los responsables de este homicidio.